Tu sin decisiones me quieren matar Juegas con mis sentimientos y nada más Sales como la luna de noche a brillar No necesito tu luz, puedo encontrar algo más Deja salir a todo aquello reprimido y más Busco refugio en ti, totalmente vital Me tienes encadenado, sediento de paz Busco una luz en el túnel Y se enciende mi fuego esta noche Ya no vivo más para tu derroche Tienes el alma de hielo No te conmueve nada mi soledad Juegas a ser la muñeca A ser la dama perfecta en la oscuridad Tienes el alma de hielo No te conmueve nada mi soledad Juegas a ser la muñeca A ser la dama perfecta en la oscuridad Dices tu ser muy correcta, una dama y más Tu falsedad y mentiras me conducen al mal Me tienes envenenado, un esclavo a tu lado Tan solo soy tu juguete y me siento atrapado Mi imaginación contigo se vuelve real Tu salida a este infierno que tú me haces pasar Me tienes encadenado, sediento de paz Busco una luz en el túnel Y se enciende mi fuego esta noche Ya no vivo más para tu derroche Tienes el alma de hielo No te conmueve nada mi soledad Juegas a ser la muñeca A ser la dama perfecta en la oscuridad Tienes el alma de hielo No te conmueve nada mi soledad Juegas a ser la muñeca A ser la dama perfecta en la oscuridad Y se enciende mi fuego esta noche Ya no vivo más para tu derroche Tienes el alma de hielo No te conmueve nada mi soledad Juegas a ser la muñeca A ser la dama perfecta en la oscuridad Tienes el alma de hielo No te conmueve nada mi soledad Juegas a ser la muñeca A ser la dama perfecta en la oscuridad Tienes el alma de hielo No te conmueve nada mi soledad Juegas a ser la muñeca A ser la dama perfecta en la oscuridad Tienes el alma de hielo No te conmueve nada mi soledad Juegas a ser la muñeca A ser la dama perfecta en la oscuridad Juegas a ser la muñeca Tienes el alma de hielo Tienes el alma de hielo Tienes el alma de hielo